Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la oración de la noche de hoy viernes 3 de febrero de 2023. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta hora de la noche, venimos delante de Tu presencia para entregarte nuestra vida, para ponernos en Tus manos, entregarte todo lo que hemos realizado durante este día como una ofrenda. Levantamos nuestras manos en oración, porque Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios Grande, el Dios Misericordioso que merece toda nuestra atención. Tú eres el Dios de la vida, Tú eres el Dios de nuestros padres, el Señor de nuestros abuelos. Tú eres todo para nosotros, Señor, por eso te alabamos y te bendecimos en esta hora de la noche con el Salmo 4. Respóndeme cuando te llamo, Dios, testigo de mi inocencia. Tú que en el apuro me abres salidas, tenme piedad y escucha mi oración. ¿Hasta dónde, humanos, insultaréis a mi gloria? Amaréis la vanidad y andaréis tras la mentira. Sabed que el Señor me distingue con su amor. El Señor me escucha cuando le llamo. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el lecho y callad. Ofreced sacrificios justos y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Señor, me has dado más alegría interior que cuando ellos abundaban en trigo y en mosto. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué grande eres, Señor, que tú siempre nos respondes cuando te llamamos. En esta hora de la noche acudimos a ti. Te llamamos desde lo profundo del corazón. Te pedimos, Señor, que nos tengas piedad. Que tu mano poderosa nos levante. Señor, tú que eres el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, escucha nuestras súplicas. Atiende al clamor de nuestro llamado. Porque, Señor, siempre que te hemos llamado, tú nos has respondido. Como dice la palabra, ¿quién ha puesto su confianza en el Señor y ha quedado defraudado? Mirad a las generaciones pasadas. ¿Quién puede decir que confió en el Señor y el Señor no le ayudó? Pues nadie, Señor, porque tú siempre realiza lo que prometes. Aun cuando nosotros te seamos infieles, tú permaneces fiel a tu alianza. Por eso, Señor, en esta hora de la noche te queremos pedir perdón. Nosotros, delante de ti nos reconocemos pecadores, porque hemos faltado a tus mandamientos. Hemos sido rebeldes, Señor, y hemos querido ir por nuestros caminos. Nos hemos dejado tentar del demonio, de la carne, del mundo, y hemos desatendido a tu voz amorosa. Por eso, hermanos, les invito, para que hagamos examen de conciencia, revisemos las acciones de este día, y que, si hay pecado en nosotros, lo pongamos delante del Señor, reconociendo nuestra culpa, reconociendo nuestra debilidad y desciéndole al Señor que tenga piedad con cada uno de nosotros. Como dice el salmista, reflexionad en el lecho y callad. Es momento de reflexionar. Es momento de hacer silencio de tantos ruidos que nos rodean y de cara al Señor pedirle perdón por nuestras faltas. Piensa en un instante, ¿de qué manera le fallaste en este día al Señor? Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, y cómo no darte gracias si todo lo bueno que hemos recibido durante esta jornada ha venido de tus manos, proviene de ti, que eres la fuente de toda dádiva, de todo don, de todo regalo. Por eso, gracias, Señor, es lo que brota del corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy de nuevamente levantarnos, abrir nuestros ojos y realizar las tareas cotidianas. Gracias, Señor, por el trabajo, por el don de los alimentos, por los familiares, por los amigos y compañeros con los cuales compartimos durante esta jornada. Gracias, buen Dios, porque tu mano nos ha acompañado durante todo el día. Y ahora que se acerca ya el momento del descanso, gracias, Señor, porque nos regalas el techo, nos regalas un lugar donde llegar. Gracias, Padre del Cielo, gracias, Padre amado. Unámonos a la oración de la Santísima Virgen María, diciendo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amado Padre del Cielo, gracias por este momento de oración que nos ha regalado. Gracias, Espíritu Santo, por movernos a la oración. Te pedimos a ti, Trinidad Santa, nos regale la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les deseamos una feliz noche, un sueño reparador, que puedan descansar en la paz y en el amor del Señor, en los brazos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Feliz noche para todos. Amén.